La apuesta de la alcaldesa Noelia Arroyo y todo el Gobierno por la cultura es innegable, y concretamente por las artes plásticas. Por eso hoy estamos inaugurando la exposición aquí en el Teatro Romano sobre Pablo Picasso y haciéndolo coincidir además con el 50 aniversario de su fallecimiento. Es nuestro pintor español más universal, de Málaga al mundo, y nosotros hemos querido rendirle un homenaje junto con Marina y con la Fundación del Teatro Romano para dar a conocer tanto a la obra de Picasso como sobre todo a los artistas locales, artistas también de la región de Murcia, que participan en esta exposición. Por eso creemos que es importante potenciar la cultura desde la base, como digo, las artes plásticas, y ese es nuestro objetivo y es lo que vamos a continuar haciendo. Igual que en este sentido queremos potenciar festivales como el Mucho Más Mayo, que incluye pinturas, esculturas, pintura mural, y nuestra acción de gobierno y la acción de la Concejalía de Cultura va a girar en torno a ello y por eso estamos aquí, para apoyarlo y sobre todo para animar también a los cartageneros a que vengan a visitarla y a que esta exposición sea un éxito y estoy seguro que sí lo será. Bueno, la exposición de Picasso 360 comenzó hace unos meses, el 15 de abril, como Día Mundial del Arte. La exposición nace como el motivo principal de la llegada de Picasso, un Picasso de 13 años que estuvo aquí dos días aproximadamente en nuestra ciudad y estuvo pintando la zona del muelle. Y a raíz de ese hecho, cada uno de los 19 artistas que han participado ha querido dar una mirada inmersiva, por así decirlo, y tener una visión de 360 grados completa, para que cada una de las personas que se involucren y puedan conocer esta exposición tengan las diferentes perspectivas de cada uno de ellos.